¿Sabían que a las personas que les gusta mucho el color negro son aquellas que, presta atención, son las que suelen tener una mente más abierta y son más inteligentes? Nunca se te ocurra dejar una silla en tu cuarto a la hora de dormir, porque si lo haces estarías provocando esto, presta atención. Estarías dejando una invitación para que un incubo te observe al dormir. Si tu pareja al momento de dormir no te abraza y te da la espalda, probablemente sea por esta razón, presta atención, es porque tristemente ha entrado la monotonía en su relación. ¿Sabían que, si eres de las personas que suelen bañarse con agua caliente, podrían provocarse esto? Presta atención, podrían dilatar los poros de su piel y mejorar la oxigenación de la sangre. ¿Cómo hacer para que un hombre realmente te extrañe mucho? En este video te lo diré, presta atención. Publica fotos e historias donde te veas muy bien y verás. ¿Cómo hacer para que un hombre te piense y te busque? Presta atención porque en este video te lo diré. No le respondas ni los mensajes ni las llamadas y entonces verás. Cuando te abrace una persona, deja que esa persona te suelte primero, ya que no sabes si será la última vez que lo haga. Señales de que tu pareja está enamorándose de otra persona. Presta mucha atención a lo que diré en este video. Nunca se te ocurra mirarte en un espejo por más de 10 minutos, ya que si lo haces, tu cerebro hará esto. Pon atención. Si por casualidad te encuentras unas llaves en la calle, no las tires, ya que eso tiene un significado importante en tu vida. Presta mucha atención. Estas son señales que demuestran que esa persona te extraña demasiado, aunque por algún motivo no te escriba. Presta atención. Si cuando le dices a tu pareja te amo y ella te responde con un yo también, eso significa, presta mucha atención. La psicología afirma que las personas perezosas son las que suelen tener. Presta mucha atención. Sabían que las personas que aman mucho el color negro son aquellas que presta mucha atención.